Este sábado a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones están convocados los 281 carretilleros censados por el municipio con el objetivo de presentarles alternativas laborales en las cuales se pueden desempeñar, siendo la Administración Municipal consecuente con el Decreto 173 de 2012. El Decreto 173 de 2012 dice que la sustitución debe ser por vehículos homologados para carga o también con planes de negocio, y entonces precisamente esas son las alternativas que vamos a presentar para que ellos escojan cuáles quieren acceder. También se les hablará sobre la capacitación y orientación vocacional gracias a un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Se habla de la sustitución de los vehículos de atracción animal, más no de una erradicación de este sistema. Hay casos curiosos como el de un señor que reparte leche de chiva en una carretilla. Los únicos que no entran en el proceso de sustitución son las victorias, porque son para fines turísticos. El caso de él, que es muy específico, él estuvo en el Sena, se les hizo el taller de orientación ocupacional y él quiere montar una empresa de distribución de leche de chiva, precisamente, que es lo que él hace. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de cambiar un poquito el transporte que lo hace a través de una carretilla, que lo haga mucho más tecnificado y de esa forma que no se aísle mucho de lo que él hace. Lo que se espera es que esta población se acoja a las alternativas que la Administración Municipal ofrece, ya que muy pronto se prohibirá la circulación de los vehículos de atracción animal en el municipio.